...de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y señora. Excelentísima señora Rose Lankins, embajadora de los Estados Unidos de América. Excelentísimo señor John Woods, embajador de Australia y señora. Excelentísimo señor Walid Abdelrahim, embajador de Australia. Excelentísimo señor Gabriel Aguilera, embajador de la República de Guatemala. Excelentísimo señor Guglielmo Ardisone, embajador de la República Italiana y señora. Excelentísimo señor Vladimir Eisenbrook, embajador de la República Checa y señora. Excelentísimo señor Guglielmo Ardisone, embajador de la República de Corea y señora. ¡Gracias! Excelentísimo señor Manuel Rodríguez Arriaga, embajador de los Estados Unidos mexicanos y señora. ¡Gracias! 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 Excelentísimo señor Nicolás Sofinsky, embajador de la República de la República de Rusia y señora. ¡Gracias! Excelentísimo señor Jorge Ledesma Cornejo, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Excelentísimo señor Carlos Alfredo Lazare Teixeira, embajador de la República Federativa del Brasil y señora. Excelentísimo señor Alexander Llanes de Luz, embajador de la República Bolivariana de Venezuela y señora. Es el saludo protocolar del Cuerpo Diplomático al Presidente de la República, Ollanta Omalatazo. En estos momentos saluda el excelentísimo señor Alexander Llanes de Luz, embajador de Venezuela y su señora esposa. A continuación lo harán el excelentísimo embajador Manfred Bóngara. Excelentísimo señor Manfred Bóngara. Ahora, embajador de la India y señora. En total son 53 los diplomáticos o representantes del Cuerpo Diplomático acreditado del Perú, que presentarán sus saludos al Presidente Ollanta Omalatazo. Excelentísima señora Idalia Menjibar Campos, embajadora de la República de El Salvador. Excelentísimo señor Tatu Ayahu Baki, embajador de Malasia y señora. Excelentísimo señor Tatu Ayahu Baki, embajador de Finlandia y señora. Excelentísimo señor Tatu Ayahu Baki, embajador de la República Federal de Alemania. Excelentísimo señor Juan Carlos Sánchez Alonso, embajador del Reino de España. Excelentísimo señor Dimitris Hatsupoulos, embajador de la República Helénica. Excelentísima señora Marcela Férez Silva, embajadora de la República de Nicaragua. Excelentísima señora Marcela Férez Silva, embajadora de la República Árabe de Egipto y señora. Excelentísimo señor Ahmad Salama, embajador de la República Árabe de Egipto y señora. Excelentísimo señor. Excelentísimo señor Yamel Nacer Sultán, embajador del Estado de Qatar y señora. El embajador de Qatar, Jamal Nacer Sultán, presenta también su saludo al Presidente de la República, acompañado de su esposa. En esta ceremonia protocolar también presenta también su saludo al Presidente del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador de la República de Colombia y señora. Ron Cagliolo. Es el turno del embajador de Colombia, Luis Eladio Pérez Bonilla, quien acompañado de su señora esposa también presenta el saludo protocolar por año nuevo al Presidente de la República, Ollanta Omalatazo. Gracias. 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 señor Rodrigo Río Frío Machuca, embajador de la República del Ecuador. El embajador ecuatoriano Rodrigo Río Frío Machuca también expresa sus saludos al presidente de la República, así como a su señor esposa, la primera dama Nadine Heredia. Excelentísimo señor Ruente Masajarandón, embajador del Reino de Tailandia. Excelentísima señora Patricia Fortier, embajadora de Canadá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!